¡Suscríbete al canal! Pues enredar con los coches más que nada y hacer algo diferente, ¿no? Quiero hacer un canal que sea pues rollo muy editado y muy logrado porque al final eso tampoco... no soy mecánico, entonces es algo que tengo por afición solo que lo quiero enseñar a la gente pues para que vean cómo lo hago y la manera de hacerlo, que igual puede ser menos ortodoxa que la de un mecánico puesto que yo no soy mecánico entonces claro, va a haber sketches, pues de alguna bromilla, algún videojuego ya subiré también como por ejemplo Grand Theft Auto V puesto que tiene un montón de carreras de coches, tienes un montón de opciones para tunear el coche para hacerlo cualquier cosa y sobre todo para correr con ellos o sea, tienes un montón de vehículos Luego, por ejemplo, os iré enseñando las cosas que iré aprendiendo yo por ejemplo porque quiero empezar a estudiar automoción o electromecánica en su defecto si no me cogen en el grado superior de este año no, el que viene porque todo lo que he aprendido hasta ahora me lo ha enseñado mi primo Ángel que está viviendo en Australia y que gracias a él sé todo lo que sé que tampoco es mucho, pero más o menos algo me ha ido enseñando entonces, bueno, lo que vais a ver es básicamente un mantenimiento al día de un coche alguna mejora que le he ido poniendo pues como por ejemplo separadores, campana de emisión barra de torretas, que más, volante que el volante al final es lo de menos lo único que es vistoso y bonito para mí para algunos igual, otros no y poco más deciros la verdad es que si hago este canal también es para que mi primo Ángel me vea desde Australia porque hace mucho que se marchó y que no nos vemos en persona y que pues por lo menos tenga noticias de mí también a través de esto y poco más la verdad os voy a dejar con unos vídeos que yo creo que, pues que bueno que para regular el ralentí del coche pues si tenéis un ralentí inestable y no sabéis por qué, muchas veces es porque la mariposa de admisión pues tiene mucha mierda porque se acumula muchísima mierda y sobre todo si lleváis filtros deportivos como llevo yo el aire entra muchísimo más puro, con más impurezas y bueno, tiene más puro pero con más impurezas tiene su aquel y os voy a enseñar cómo limpiarlo o por lo menos cómo lo hago yo para que esté bien y no que el ralentí no sea inestable y que esté bien conservado el coche iremos viendo más cositas, iremos haciendo más cosas y espero que lo disfrutéis no sé cuándo subir este vídeo porque la verdad es que... es un poco... soy un poco listo soy un poco listo porque he dicho ¡cállate a YouTube! ¿no? ya que... pues para darme a conocer, ¿no? darme a conocer pero si quiero que la gente me vea cómo desarrollo yo el trabajo que hago en los coches me toca hacer YouTube, sí, sí pero no tengo ni puta idea de cómo va ni un puto ordenador ni las cámaras estas que he sufrido he sufrido para ponerlas en marcha no sabes ni cuánto y eso, hay gente que me llama Google y dicen que soy muy listo y dicen ¡Anda, calla, listo! ¡Cállate la boca! ya sé por qué ya vamos a darme unos hijos de puta bueno, pero eso es lo de menos la cuestión es eso va a haber un poco de humor seguramente pues algún chiste relacionado con marcas de coches yo, por ejemplo mi marca favorita es Citroën y... y yo de Citroën pues sobre todo Saxo tengo un VTS y un VTR los dos 90 caballos básicamente son los motores que me gustan porque son fáciles de hacer no tienen casi electrónica y las averías son baratas dentro de lo que tal y poco más poco más que añadir si tengo algo más que añadir ya subiré más vídeos más cosas pero bueno y bueno y que lo disfrutéis y si tenéis algo que objetar algo que felicitar o si os gusta pues ya sabéis suscribiros darle al like y todo este tema un saludo Ángel si ves este vídeo espero que vuelvas pronto de Australia aunque sea para hacerme una visita hijo porque estás caro de ver cabrón y... y poco más a los demás pues eso espero veros por el canal que os gusten mucho los rallies el radineo los cars subiré vídeos de cars seguramente alguno pues dentro de según suba este vídeo seguramente y que dos semanas después o una semana después suba algo relacionado con los cars incluso un día después no lo sé porque ya le digo este es un proyecto que lo tengo por empezar y que lo que estoy grabando todavía es como la prueba de fuego entonces ya veremos cómo va este tema yo iré haciendo vídeos no os preocupéis o sea no... lo estoy haciendo básicamente para mí o sea para enseñar también al mundo lo que yo hago con los coches el cómo los cuido o el cómo no los cuido o temas así si tengo oportunidad de probar coches que me dejen pues amigos o familiares y poder dar mi opinión también lo haré y nada pues esto va a ser un poco el canal a lo que me voy a dedicar algo de Viejuos pero ya os digo relaciono todo con vehículos y coches o sea vehículos de todo tipo motos, coches, bicis, patines o sea puede ser cualquier historia a motor o no motor así que nos vamos viendo chavales bueno nos vamos de paseíto y nos vamos a ver los coches que tengo yo en el pol no lo tomo uno tengo una motillo también 25 de julio fiestas de Vitoria bueno día de Santiago fiesta nacional me voy a enseñar bueno por lo que pasa con su VNV y entonces todos están con los blusas viéndolos y he preferido otras cosas bueno pues este es mi coche al que le vamos a limpiar la admisión y esto es lo que pasa cuando se te mete un pájaro por debajo del poche se acaba el pobre incrustado en el pobre radiador el pobre animal se ha metido por ahí por ese huequito y ha acabado estampado el pobre esto es lo que puede pasar en 5 segundos que cambia la vida de un pobre animal entonces lo que tenemos que hacer es soltar esta piecita que tenemos aquí con lo cual que conlleva esto que si no queréis quitar toda la barra de torretas que llevo puesta por ejemplo yo como seguramente alguna de vosotros lleveis lo que tendréis que hacer será gastar toda la campana y quitar este tubo de aquí yo lo voy a hacer sin quitar toda la campana ni el tubo ¿por qué? porque tengo este tubo de goma los que tendréis de acero el tubo o de aluminio o de cualquier otra historia pues tendréis que quitar todo el tubo porque no os podrá entrar la mano pero yo como este lo tengo de goma pues puedo quitarlo así que voy a empezar con ello más adelante os enseño ya con todo quitado esto tiene 3 tornillos 2 de estos aquí y otro aquí abajo justo tendréis que quitar la sierra del acelerador que tirando hacia arriba y haciendo esto así la soltáis ¿vale? y ya lo tenéis suelto luego tiene un conector que es este entonces este conector también lo quitáis de esta misma forma por aquí no sé si se verá pero bueno este conector se desenchupa y ya tenéis más o menos libre de conectores y de todas esas historias la pieza que es lo que es la mariposa de la admisión entonces lo que vamos a hacer es soltarla ya la soltaré yo ahora para que ya la veáis suelta y la limpiaremos por dentro con aceite y un poco de papel pero el aceite hay que quitarlo muy bien porque si no luego petardea el coche y tiene otro sensor que no me había dado cuenta que lo tiene aquí abajo esto lo podéis limpiar con el limpiaconectores o alcohol mismamente para que todas las impurezas que puedan quedar en los contactos se vaya se limpie y entonces haga bien contacto pues lo que vamos a hacer es con un trozo de papel y esta pieza es limpiarla muy bien luego con aceite pero primero limpiar las impurezas que puedan quedar de carbonilla estas impurezas son las que hacen que la mariposa se quede medio abierta o se enganche y que el relentí quede inestable con lo cual toda esta mierda que sale aquí todo esto negro hay que quitarlo muy bien al igual que en el tubo en el tubo de admisión también en el tubo que va del filtro a lo que es la mariposa que es esto de aquí y aquí va otra pieza que también de vez en cuando habría que limpiarla porque también se encasquilla una que está aquí dentro ¿veis? toda esta mierda es lo que hace que la mariposa se quede pillada y o no corte y cierra el aire bien cuando queramos limpiar por dentro de la pared no sé si se verá está ahí también un poquillo negra eso también lo hemos de limpiar entonces yo lo que suelo hacer es con un destornillador abres la mariposa y lo metéis por este agujerico y ahora dejáis medio abierta de esa manera podéis llegar a cualquier lado con el papel ¿veis ahí? es que no sé no sé si hay mucha luz o poca pero por aquí todo eso es mierda todo eso negro que veis es mierda ahora lo que hago yo es con aceite con muy poco aceite echarle justo donde tiene las visadas donde va directamente del muelle a esta pieza hay un poco y hay otro poco y ahora otra vez con papel limpio no con el sucio le vais dando un poco también entonces cogéis con mucho cuidado y retiráis todo bueno pues el relentillo es estable y se puede andar con él ahora mismo ya no tiene ese problema de que se acelera solo ni se ralentiza no se ralentiza ya no se ralentiza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!